Es una visita muy importante para Jujuy, muy importante para los proyectos que estamos llevando adelante, de recuperación del casco histórico. Es la primera vez, me decía el presidente del Consejo Nacional, que la Comisión en Pleno decide constituirse en un lugar del interior del país. Es un nuevo consejo directivo, ha habido renovación en los últimos tiempos. Están informados por visitas que han hecho el ingeniero Bucineani, el arquitecto Durán, y la propia senadora Ferner, que forma parte de la Comisión por el Senado de la Nación, han recibido las distintas propuestas y proyectos que tenemos para la revalorización del casco histórico de San Salvador de Jujuy. Jujuy tiene un gran contenido en valor patrimonial de nuestros edificios, de nuestra historia. Y esta Comisión Nacional de Monumentos tiene que ver no solamente con la ciudad capital, sino también con el interior de la provincia. Muchas iglesias, capillas y demás han contado con el acompañamiento y el asesoramiento técnico, fundamentalmente, de la Comisión Nacional. Son personas que conocen mucho el tema, que vienen de distintas especialidades. Hay uno que forma parte de la Secretaría de Cultura de la Nación, otro de la Dirección Nacional de Arquitectura, y otros son personalidades del ámbito de la cultura y de la arquitectura, que son designados por distintas entidades civiles. La idea es hacer una visita y un recorrido por ciertos lugares de nuestra ciudad capital. Han visitado la Casa de Gobierno, hemos estado conversando con ellos respecto de nuestros proyectos, de nuestras ideas, de lo que queremos llevar adelante, y necesitamos con el acompañamiento técnico, la decisión de esta Comisión Nacional es importantísima para poder llevar adelante estos proyectos. Van a visitar el Cabildo, van a visitar el Hogar Buen Pastor, van a visitar algunos otros lugares de nuestra ciudad capital, incluso el terreno que se ha destinado y donde se hacen empezado obras de mejoramiento para la erradicación de la nueva ciudad cívica de San Salvador de Jujuy, el proyecto sobre el que venimos trabajando. En fin, creo que se van a llevar una buena impresión. La verdad que ha sido una conversación importante y esperamos que desde esta Comisión Nacional de Monumentos Históricos se nos pueda dar el apoyo que nosotros necesitamos para llevar adelante estos emprendimientos.